Recoge sentir mayoritario los abulenses, tanto los que viven en la capital como los que viven en la Moraña, en el Valle del Tieta, en el Valle Amblés, en la Sierra de Ávila, en la zona de Barco Piedraíta o en la comarca de Alberts y Pinares. Todos los abulenses. Pretendemos reivindicar lo que los sucesivos gobiernos a nivel nacional, tanto de un color como de otro, han hecho por Ávila, que es nada. Es una provincia de la que se han olvidado y una provincia a la que han abandonado. Queremos luchar por que se implanten sedes de organismos públicos en provincias desfavorecidas como es la nuestra, planes para mejorar la conexión a internet en nuestros municipios, como medida muy necesaria para el asentamiento de la población, fundamental la inclusión de Ávila en el corredor atlántico y no solo para mercancías, como han comentado, sino también para viajeros, la mejora de los tiempos de viaje en Ferrocarril, la inclusión de Ávila en las redes de cercanías de Madrid, o la eliminación del peaje, o por fin, que haber sido una vez por todas, se hace la A40, que nos vertebraría muchísimo la provincia y daría muchísima vida, tanto a la industria como al desarrollo. La demografía y la orografía de nuestra provincia es complicada, como todos sabéis, entonces hay que potenciar muchísimo la atención primaria, hay que trabajar muchísimo sobre la cronicidad y la privatología, hay que potenciar los convenios con las comunidades limítrofes, eso sí, sin perder para nada la cartera de servicio de nuestro hospital.